El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se encuentra bien de salud y que levantarse tan temprano no le afecta porque está acostumbrado. Esta mañana en su conferencia con medios de comunicación el tabasqueño fue cuestionado por su estado de salud, y explicó que tiene la presión controlada, que la última vez que asistió al médico fue hace seis meses. Hace unos días en redes sociales se difundieron imágenes donde supuestamente se ve a López Obrador que se desvanece durante la ceremonia a la madre tierra en Chiapas. Sin embargo el mandatario dijo que pese a las 16 horas de trabajo diarias el goza de cabal salud. A veces traigo el corazón caliente, pero mantengo la cabeza fría, estoy bien y de buenas acusó que sus adversarios son quienes andan pidiendo información sobre su estado de salud. La información se dio porque no he asistido a ningún hospital militar, explicó el presidente. Es un fenómeno, la verdad. En ese entonces versiones periodísticas señalaron que AMLO, de 64 años, enfrentaba un padecimiento que no está relacionado con el corazón y que pone en riesgo su movilidad. Gracias por ver el video.